Bienvenidos a 325 Perfume, mi nombre es Octavio y hoy Versace Pour Homme, la colección. Esta es una saga que comienza muy exitosamente de Versace Pour Homme en el año 2008 con perfiles bastante masculinos, cada uno haciendo una propuesta desde lo que sería el momento ideal de uso, el carácter del perfume, bien marcadas. Y acá parecería que por lo menos, según muchos afirman, Versace ha intentado hacer como un guiño en cada uno de estos ejemplares de ADN ya propuestos en el mercado perfumero, digamos. Bueno, primero sale este que es el que tengo aquí, que es el clásico Versace Pour Homme del año 2008. Este es un perfume que tiene un perfil, acá ya tengo un poquito más secado, quiero recordar la salida, un perfil fresco, recontra cítrico, con pequeñas como trazas como acuáticas frescas y aparecen como notas florales muy del tipo de una rosa, una rosa fresca, delicada y esta flor de azar de naranjo que tiene también como esta cosa de floral suave, fresco blanco y una base amaderada. O sea, es el típico perfume fresco de primavera, verano o de para el calor, donde tenemos cítrico, un poquito floral suave, un poquito amaderado en la base sobre todo el cedro, que le da esa construcción clásica de estos tres tipos de ingredientes. Ahora bien, es una fragancia huele totalmente limpia, más de carácter informal, totalmente versátil. Yo creo que esta es una fragancia que le podés pedir una impronta como de elegancia y también de informalidad de acuerdo a como la uses. Nunca te va a dejar mal parada la típica fragancia que no sabes qué ponerte, usas esta y te salvó el día. Bueno, es ese tipo de fragancia. Bueno, mucho más para decir no hay, primavera, verano y día. El guiño que dicen que hace a otra fragancia que salió un par de años antes que esta es Alurum Sport de Chanel. Yo no la tengo, no es una fragancia que a mí me enloquezca y la verdad que por el estilo de fragancia y por la similitud que tienen, bueno, esto cuesta un poco menos que lo que vale un Chanel. Bueno, después sale en el 2013 esta otra versión que parecería ser el perfil olfativo antítesico, el antítesis, de Versace Purón clásica. Esta es Versace Purón Hout Noir. Esta salió en el año 2013 y es como la vereda en frente del otro perfume. Este es oscuro, nocturno, formal, a más no poder, señorial, a más no poder y tiene un perfil amaderado, resinoso, oscuro, fuerte y con toques dulces. Las notas en real principales, bueno, yo del otro hablé más o menos del género de notas y que algunas notas que tenían este ya son. Madera de oud, que en cualquier caso es una, digamos, un sintético, no es oud real, que es una, digamos, una sustancia muy cara. Naranja amarga, azafrán, que siempre el oud y el azafrán han ido de juego muy bien. Y como toques especiados a lo pimienta y patchouli. Esas serían como las notas que andan ahí disputándose el trono. Es un perfume muy señorial. Es un perfume con un carácter, como digo, oscuro, nocturno, la antítesis de lo que es el otro. Impresiona poder, impresiona dureza y temporadas de uso, otoño e invierno y nocturno, claramente. El guiño dicen, y coincido en parte, que es a Tom Ford Udwood, que es el mismo tipo de olor, efectivamente, es el mismo tipo de olor. La diferencia es que Udwood se nota como que los ingredientes son un poco más refinados y de más calidad. No tiene esa nota de naranja amarga que está muy presente acá. Acá tiene bastante más azafrán, incluso. Es un perfume mucho más refinado. Este es un perfume señorial y elegante. Y esto es el concepto llevado al extremo. Claro, la idea original es esta. Versace Udnoir ha intentado tener su versión de un perfume a lo Udwood. Y le ha salido bastante bien, porque, bueno, cuesta muchísimo menos de lo que cuesta los 100 mililitros de Udwood. Es este. Y finalmente sale en el año 2016, es decir, tres años después que el anterior, Dylan Blue, que es este, el de botella azul. Un, claro, es un perfume con perfil netamente azul. Y no estoy haciendo, no me estoy mofando del color de la botella y yendo hacia lo fácil. No, las fragancias azules que han proliferado bastante a lo largo de la década del 2010, de estos perfumes que huelen un poco marinos, ambroxanados, con notas acuáticas, pero con inciensos y bases amaderadas potentes, frescos, apimientados, muy al estilo de Yanticipo Sauvage. Entonces, Dior ha sacado esta en el 2015. Dice, Blue, Chanel ha sacado Blue de Chanel en el 2013. Y Versace dice, bueno, yo voy a sacar mi versión de fragancia azul y hace Dylan Blue en el 2016. Se sitúa un poco para mí entre el medio de los dos perfiles. Es como que dijeron, bueno, sacamos el fresco, sacamos el oscuro y nos está faltando algo intermedio. Y saca esta versión. Está a mitad de camino. No es un perfume ni totalmente fresco, ni es un perfume totalmente pesado, oscuro. Porque la diferencia para mí se la hace una base ambarada dulce que tiene, muy intensa, junto con, bueno, sí, ambroxan, que es una de sus notas creo que de corazón o de fondo, muy al estilo Sauvage. Lo que pasa es que Sauvage lo apimienta bastante ese ambroxan. Acá está como inciensado todo, ¿no? Y almizclado también. Entonces es un perfume que huele, sí, tiene, efectivamente huele a cítricos, pero no al cítrico jugoso como este. Estos son cítricos secos, como las cáscaras. Ambroxan, por supuesto, que es una estrella en este perfume. Incienso, hay algo de pimienta y también esa base ambarada abatonca dulce del fondo. Versátil, sí, versátil. De movida es eso, no es un perfume que te lleve a usarlo 100% en los veranos o 100% en el invierno o en el frío. No, está ahí en el medio. Semi-informal, sí, creo que también se va a adaptar a donde lo lleve. Por lo tanto, no lo usaría, no creo que sea un perfume, un olor que yo usaría en ocasiones nocturnas o fiestas o elegantes o especiales. Es un lindo perfume, por ejemplo, para el día a día. Para oficina, en temporadas medias, está muy bueno. Y se puede adaptar, sí, muy bien a todas esas situaciones. Es mi menos favorito de toda la colección Versace Purón. Mi favorito es, ya anticipo, el Lune Noir. No quiere decir que no me guste, es simplemente que es por ahí mi menos favorito de los tres. Todo el año, por lo menos para mí, menos verano. Por ahí algún día de invierno me animo a usarlo. Día-noche, indistintamente, creo que puede ir muy bien para las dos ocasiones. Yo lo he usado solamente de día hasta ahora. Y como decía el guiño, parecería que está dado a Sauvage. Bueno, a ver qué otros comentarios pueden ustedes complementar en el video, ahí abajo en los comentarios, a ver cuáles les gusta más. Qué otra similitud creen que Versace ha intentado guiñar con cada uno de estos tres perfiles. Gracias por mirar, espero les haya gustado el video. Nos vemos la próxima. Perfúmense mucho. Gracias.